ok chicos como están cinco años vamos a trabajar en ciencia y tecnología hemos trabajado ya no el sentido de la vista porque son cinco pues así como ustedes hemos visto el sentido de la vista hoy nos toca el sentido del olfato después haremos el tacto el gusto y la audición entonces seguimos hijos el olfato no ustedes dirán qué podemos sentir con el sentido del olfato cuál será el órgano estoy moviendo estoy moviendo mi nariz eso mi nariz que quiere decir que con mi nariz yo voy a sentir los olor citos a ver todos tomó aire por la nariz porque a través que yo tomo el aire por mi nariz voy a percibir los olores que está en nuestro entorno un perfume que rico color mi almuerzo qué rico color oh fuchi decimos así uff la basura hoy se murió algo apestado no hijos así muy bien chicos entonces con la nariz podemos sentir cómo están oliendo todos los objetos de nuestro alrededor claro lo que se solamente se puede oler porque si yo voy a oler el televisor ay qué raro no un televisor no voy a oler mi sillón no sé que lo haya dejado sucio entonces hay ciertas cosas que se pueden oler todo se puede oler por supuesto pero ahí vamos a notar si tiene olor fuerte si el olor es agradable o si es desagradable o es dañino hacia nuestro órgano sensible que tenemos la nariz todos nuestros órganos son sensibles y por dónde va a ingresar el aire por mis fosas nasales por ahí y va a entrar por acá va a subir mi nariz y va a llegar a dónde a mi cabecita mi cerebro y mi sensación nerviosa va a decir olor feo olor rico ay qué feo olor y desagradable que es ese tacho de basura así ves la información que va a enviar con sólo el oler mi cerebro responde y lo rechaza y si es feo oh me alejo y si es rico mmm me quedo ahí ¿no? así es chicos entonces ¿cuál de estos dibujos es el órgano del olifato? muy bien chicos es la nariz luego de dibujar de encerrar mi nariz yo voy a ver acá figuras de los cuales los olores agradables ¿qué serán agradables? serán lo que me gusta a mí lo que te gusta a ti lo que le gusta a todos ¿no es cierto? uno puede ser los alimentos otro puede ser lo que son perfumes ¿no? también los que usamos en el servicio higiénico ¿no? en la lejía ¿no es cierto? para los zapatos la pomada son olores son olores que no nos gusta mucho entonces los olores agradables tenemos podemos oler una hoja de eucalipto sí mmm es súper fresco 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 mmm así la flor la flor uy qué rico olor es la flor ¿no? tiene mmm olor suavecito lindo ¿podemos oler una fruta? por supuesto una naranja un mango una papaya una sandía un melón uva ¿ves? y así yo puedo decir ah me gusta este olor y me gusta esta fruta a través del sentido del olfato también podemos decir ay sí me gusta el mango ah excelente también podemos percibir si nos vamos a la pizzería mmm la pizza hawaiana la la napoletana el alfredo y etcétera etcétera ¿no? múltiples sabores a través del olfato muy el perfume por supuesto ¿no? es un rico olor más los echamos al cuerpo para oler rico y cuando la persona pasa dice ay qué rico estás oliendo ¿no? y ahora que ya se abrieron las pollerías oh o si no de living le vamos a ver un rico pollo a la brasa pero ¿cómo lo vamos a sentir primero? por el olfato antes que llegue a nuestro estómago ya lo estamos sintiendo con la nariz muy bien entonces todo ello son mis olores agradables y muchos más que ustedes pueden descubrir luego vamos a ver los olores fuertes ¿no? que no son tan feos que digamos pero que si nos dejan así más o menos como asustados ¿no? como impresionados como el olor del ajo el ajo es fuertísimo la cebolla uh hasta tanto siento el olor que me penetra y comienzo a llorar de la de la emoción el pescado uh el olor del pescado es fuerte también el viva por u oh el viva por u es fuertísimo cuando tú lo sientes el olor penetra así se nota ínete el olor ¿no? fuertísimo los esmaltes de uñas ¿no? para pintarnos las uñas también ese esmalte es fuerte fuerte como el alcohol la lejía ¿no? son olores fuertes el ácido muriátrico uh peo huelo y me desmayo del olor ¿no es cierto? cosas fuertes ustedes como objetos peligrosos no deben de tocar dejar a los papás tenemos los olores desagradables los que si son feos y yo me alejo me alejo me alejo ¿no es cierto? porque es feo la basura primera instancia ay que feo la basura ustedes mismos se han dado cuenta ¿no? felizmente que ahora pasa la basura ya hay que botarlo ¿ya? para no mantener el caso el olor es feo como la basura uy cuando un bebé hace sus necesidades y no le cambias el pañal Dios mío ay como apesta salimos corriendo oh el zapato eso de hecho después de haber corrido saltado trajinado todo un día imagínate ¿cómo viene? ¿con qué olor? ¿no? las medias uy si no te cambias un día dos días tres días uy se pasa una semana uy que feo que va a estar esa media pero estas cosas no lo podemos hacer no lo podemos hacer seguido porque nos afecta a nuestra nariz solamente hay que percibirlo olerlo y alejarlo nada más los dolores que nos hacen daño ¿cuál será? por ejemplo si una persona está fumando ese humo uy nos penetra y nos hace daño y no solamente nos hace daño al inspirar por la nariz sino también cuando llega a nuestros pulmones ¿no es cierto? cuando se quema la basura ese humo de la basura uff también sentimos un calor extremo y nos hace daño y nos ahoga nos atora es que hay que alejarse como también el humo del carro uff es horrible el humo del carro nos hace daño tres tres figuras en las cuales el olor es tan fuerte y penetrante que nos hace daño no solamente por el sentido del olfato que sube que sentimos sino a los pulmones entonces chicos el remedio es cuidarnos ¿debo de meter objetos a mi nariz? no ni mi dedo ni otra cosa debo de sonarme bonito como un pañuelo chisa chisa chis cuando estornudo el pañuelo cuando no tengo pañuelo mi brazo el uno, dos, tres estornudo muy bien chicos y ahora hay que cuidarse por el coronavirus ponernos nuestra mascarilla si vamos a salir a la calle un metro de distancia para poder evitar el virus ok chicos y luego vamos a trabajar nuestra hoja de práctica nuestra hoja de práctica ahí lo podemos ver dice uno colorea el órgano en el sentido del olfato muy bien ustedes ya saben cuál es y lo colorean dos dice pinta las figuras de los olores desagradables ojo y los más feos hasta el olor del water terrible tres encerrar con plumón azul las imágenes de olores agradables ay qué lindo la comida qué rico el sándwich el pollo la brasa la rosa muy bien marca con X las imágenes incorrectas debo de oler una media no debo de oler un pastel así a cierta distancia si el cocinero que está oliendo su olla dice huele rico pero tampoco me debo acercar mucho porque me puedo quemar así es chicos entonces ya hemos trabajado lo que es ciencia y tecnología bye bye chicos